¿Qué onda gente? Vamos a salir en Metroid Other M Y... ¿A dónde vamos? Vamos a consultar el mapa Creo que tengo que salir de... Acá sale... Sale en eso, que cuando le quitas las alas se arrastran Y se te vienen encima ¡Ay, ay! ¡Venga! Bueno, el canal está... Creciendo Está subiendo, así que estoy muy contento Muchas gracias a todos Me gusta agradecerles Me gusta... Que esté creciendo el canal Y que a ustedes les esté gustando el contenido Así que bueno ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¿Acá? ¿Si me meto acá? No ¿Y si cargo esto? ¿Qué va a pasar? Ah, sí Habilita eso Bien No se me cae el... El ascensor encima, ¿no? Bien, rompemos La música del juego les juro que me encanta Mal Las de acción, las de miedo Todas las canciones me gustan ¡Uy, no! ¡Ey! El disparo cargado Les hace bastante daño O eso parece Sí, los destruye el disparo cargado Bien, nos hace... Nos hace percha Iba a decir una grosería Pero acá no Acá somos gente Correcta y culta Donde no decimos grosería ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? No es un jefe Es como un... El enemigo más grande Ahora sí le gano Creo que es por acá Espero no caerme Tengo miedo de ir rápido y caerme Porque me ha pasado De venir con mucho flow y caerme Bien, un tanque Un tanque de energía Perfecto Ativamos esto Abrimos la puertita Ok, que... No Bombos fuertes Me faltan un montón de... Habilidades De armas Hay un tanque de energía allá No, un tanque de misiles Perdón Zona de pruebas de la biosfera Esta parte sí recuerdo Acá no terminaba el juego O en una zona abierta terminaba No No sé por qué hay cosas que recuerdo Y otras que no Centro de investigación Miren, esta parte Hay no sé qué es esto Un robot o algo tirado en el piso El... La música Parece una película de miedo Está genial ¿Cómo cambia el... El... El ambiente La... Fíjense la neblina esa Hay robots tirados Cambia el ambiente A un survival horror El juego Acá Bien Ahora desbloqueamos esa puerta Parece El laboratorio de Resident Evil En el fondo Los diferentes ambientes Da miedo James Price Hey, Samus Where's Lyle? Looks like he's late Hey The CPU seems to have self-destructed The computer has been auto-extrued The central system is broken into parts But I think I might be able to restore it And recover some of the data Let's try it Like the CO said There might be some pretty crucial information hidden here Well, while Maurice here is working his magic The rest of us should search this building Am I right? Hey, Princess Does this view bring back any memories? Yeah Looks like the training grounds of the Galactic Federation El ritmo del juego está perfecto Está genial Exploración, acción Misterio, exploración, acción Un boss El ritmo del juego está genial Miren esta parte Parece Alien Insulation Parece Resident Evil Cuando llegaba a los laboratorios en cualquier Resident Evil Galactic Federation Federación Galactic Uy, no Adam, ¿ves esto? Es un sebeciano Pero modificado cibernéticamente ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? No sé Continúa tu investigación ¡Todos! ¡Gatámonos! ¡Gatámonos! Este bosque está bajo el manejo de la Federación Galactic Estudio como Posible Armas Geológica Es como umbrela Adam, ¿es la Federación Galactic experimentando con armas geológicas? Parece que El uso de armas geológicas es estrictamente prohibido El uso de armas geológicas Lo que ha sucedido aquí es ilegal ¿Qué se ha hecho acá es ilegal? Debe ser la persona en charge aquí ¿Es todo lo que tienes? Fuera de jodad Lo sé Lo digo en todos los videos Pero este juego cada vez se pone mejor Sabía su mente No solo era un oponente fuerte de las armas geológicas Él estaba contra el uso de las cosas vivas Tiene cosas por razones innecesarios, periodo La expande el lore No importa qué forma se toma Como se está nacido en este universo cruel No debería ser tamperado con Esa era la filosofía de Adam En traer al Metroid infantil Hace algo que sabía que hubiera ido contra sus convicciones Te habla de cuando crió Aissel Está espectacular el juego La violación de protocolos La violación de protocolos La violación de protocolos No debería ser un problema Haciendo esta cosa Quiero decir, podría decirnos ¿Qué exactamente está pasando aquí? Parece que esto podría tomar un tiempo Ahora Madeline podría estar todavía en algún lugar En este edificio Continúe a escoger por más intel Ayer Ahí hay, ahí Hay algo acá Ay, ahí, ahí Ay, ahí, ahí Ay, ahí, ahí Ay, ahí Ay, ahí Ay, ahí Hay algo acá Ay, ay, ahí Ay, ahí Ay, ahí Ay, ay a todos los enemigos venga son duros venga me tiré un montón de misiles dios casi me matan y me curan restablecí los misiles y me curan miren los papeles destruidos por todos lados parece una película de miedo tiene estos cambios y la acción es estrepidante es muy bueno este juego muy muy bueno si yo recuerdo que me encantó lo jugué y lo terminé en 1 o 2 días lo terminé nada lo vamos a dejar por acá porque se está haciendo muy largo chau y y y y y y